José Manuel Luna, director de sistemas en el municipio de Guadalupe, Victoria, da a conocer sobre la nueva ley de transparencia. Comenta que se acaba de actualizar. Se tiene un margen de seis meses para hacerle actualizaciones de acuerdo a las nuevas fracciones de los artículos. Mira, ahorita hay una nueva ley de transparencia, más bien se acaba de actualizar. Esa ley nos dice que tenemos un margen de seis meses para hacerle actualizaciones de acuerdo a unas nuevas fracciones de los artículos. Los artículos es en cuanto a lo que es las convocatorias de Cabildo, si mal no recuerdo, lo que es con información respecto a seguridad pública, a tesorería y a obra pública. Antes nada más hacíamos como un tipo reporte de la información con los recursos, ahora tenemos que detallarlo más. Ya cambió el sistema, cambiaron las leyes y queremos dejar preparado para la nueva administración, que son las órdenes del presidente municipal, Marcial, para que no haya ningún problema. Para que ellos hacerles el resguardo del sitio, para que lo tengan al alcance. Así está estipulado y así se va a quedar. Ya ellos ya van a... Quien quede encargado será quien acomode esa información de acuerdo a esa ley. Está un poco ya más complicada, ya es rigurosa. Antes, por ejemplo, cuando alguien no transparentaba la información, la multa era directa al presidente municipal. Y ya el presidente la delegaba al departamento. Ahora no. Quien no transparente, sea el departamento, por ejemplo, financiero o de obras públicas, le va a caer la multa directamente a él. Por eso está muy estricta la ley. Ya viene muy estricta la ley de transparencia, pero te repito, tenemos seis meses para actualizar la nueva información. Ahorita estamos preparando nada más. Ahorita tenemos la información actualizada de lo que viene siendo marzo, pero ya después de marzo, con el cambio, el cambio se dio el 5 de mayo, tenemos que transparentarla más o menos en octubre, con esas nuevas reglas o normas, así le podemos decir. ¡Gracias!